La cruz, esto lo envía Rosalillo Solís, ¿dónde está Cristina de la Cruz? Cristina, ¿no está la Cristina? Para su abuelita, Tomasa Gómez, esto lo envía Paulino Solís, ¿dónde está la abuelita? Tomasa, ¿no está la abuelita? Paulino Solís, bueno, vamos, vamos, entréganlo ahí, Paulino Solís, aquí está, muy bien, vamos con el otro, para su abuelo Antonio Alonso, envía Paulino Solís, Santos Alonso, Santos Alonso, ¿dónde está Don Santos? Santos Alonso, ¿no está Santos Alonso? Muy bien, a entregar este regalo, que está con la familia, que ojalá que Dios, pues, está grande con todo el corazón, que hachiciano, bueno, Santos Alonso, para su abuelita, Solís. Alonso, ¿dónde está la Marta? Marta Solís, Alonso, ¿dónde está Safurate, mija? Esto lo envía Marcela Solís, su esposo Nicolás Ramírez, y Pedrina Solís, y su esposo Francisco Castro, Tomasa Solís, y esposo Francisco Us, y Paulino Solís, y Santos Solís, y Rosalillo Solís. Bueno, muy bien, felicidades, y aquí han entregado este regalo, chive, la foto, la foto, la foto, la foto, dice, eso, perdonen que lo estemos haciendo rápido, pero los señores nos dieron un espacito cortito ahí, tenemos un guiado, su cuñado Tomás Pérez, envía Paulino Solís, ¿dónde está su cuñado Tomás Pérez? Tomás Pérez Oso, ¿dónde está? Don Tomás, Tomasito, ¿dónde está su cuñado Tomás Pérez? ¿Dónde está su cuñado Tomás Pérez y el doctor Paulino Solís? Ahí está, bueno, muy bien, ahora tenemos más regalos, Ana Reynoso, ¿dónde está la suegra, doña Juana Reynoso? Esa viene de parte de Rosalía Solís ¿Dónde está? Tampoco, no está Rosa Alonso García Es su mamá también Es su mamá, bueno Muy bien Para entregar este regalo chile Y la familia, ojalá que con todo corazón Pues ánimo Juan de la Cruz ¿Dónde está su suegro Juan de la Cruz? Ah, aquí está su suegro De parte de Rosalía Solís Ahí está suegro Ah, si quieres agregar algo ahí Gracias Bueno, muy bien Tránsita García ¿Dónde está doña Tránsita García? A ver que se apura Doña Tránsita Vamos a ver ¿No está? No está Tránsita, ahí está De parte de Paulino Solís ¿Va a hacer tránsita? ¿Va a hacer tránsita? Tránsita Para su esposa Tránsita García De parte de Paulino Solís Juana Reynos Ah, si ven, te regalo Esto es mi familia Desde Estados Unidos Con todo corazón Y ojalá chico Más Bueno, ahora envía Marisela Solís Y su esposo Nicolás Ramírez Hola Nicolás Ah, qué bueno Vos estuviste comunicándonos bastante ahí Pedrino Solís Pedrino Solís Y su esposo Francisco Castro Tomás Solís Y su esposo Francisco Hus Paulino Solís Paulino Solís Y Santo Solís Y Rosalía Solís Así es de que aquí te manda Nicolás Va, eres Nicolás Con todo corazón Bueno, muy bien Y hay más regalos Uh, aquí se trajeron todo el comercial Vaya, vamos pues Regalitos, regalazos Para su abuelita Sinforosa ¿Dónde está doña Sinforosa? Es máquina ¿Y doña Sinforosa dónde está? Ya se fue Ay, Dios, ahora como se fue Ya no le doy Bueno Bueno, aquí está Vamos, aquí queda foto Y te da todo aquí en evidencia Comercial Comercial Barrio de Pachalón A entregar estos regalos De parte de queche y familia En Estados Unidos Muy bien Ahora para Petronila Solís Alonso Petronila ¿Dónde estás Petronila? Envía a Marisela Solís Y su esposo Nicolás Y todos los demás ¿No está? No está Bueno, aquí se queda Bueno, ahora Para Santos Alonso García ¿Dónde está Santos Alonso García? ¿No está? Bueno, entonces entreguémoslo rapidito Porque vamos a entregar Comercial Barrio de Pachalón Vamos a entregar estos regalos Ahí va la foto La foto Ahí está porque así Se ve que lo entregamos José Luis Gómez ¿Dónde está don José Luis? ¿Dónde está don José Luis? Ahí está Ahí ¿Viene pues don José Luis? Bueno, feliz cumpleaños José Luis Muchas gracias Feliz cumpleaños Ahí está Muchas gracias Bueno Ahí Síguenla Miren Una camionada de cosas Vienen Para José Luis José Solís Para José Solís ¿Dónde está José Solís? ¿Eres tú también? Ah, ajá Ah, ahí está pues Muy bien Es el chavo del ocho Y la verdad pues Han entregado estos regalos Y ya de parte Que es mi familia Que no está en Estados Unidos Ojalá que también pues Mateoche Que es el chavo Pues papá Con todo corazón Que ya nos regalos Bueno Otro más Gregoria Solís Alonso ¿Cómo se llama? Gregoria Gregoria Solís Alonso Bueno ¡Bien! 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 De parte de hecho La bochelar Que no está en Estados Unidos Con todo corazón Hago entregado Chávez Comercial Barrio de Pachalum Hago entregado Muy bien La Masha ¿Dónde está la Masha? Tomasita Masha Pérez ¿No está? ¿No está? Pues yo le chiché ¿Qué es el hombre o el mismo? Carmen Ramírez Tomasa Pérez ¿Dónde está doña Carmen Ramírez? Carmen Ramírez Bueno Me cojan los regalos Están de parte de las familias Que no está en Estados Unidos Su nuera Y comercial Barrio de Pachalum Marisela Solís Ahí está Bueno Y esta es para Carmen Ramírez También También otro Entonces De su yerno Otro Otro regalo más Qué suerte Vale bastante También regalo con todo corazón La familia Aquí Ojalá pues Amén Ahora la foto ahí Por favor Para la abuelita Tomasa Gómez ¿Dónde está la abuelita? Abuelita Tomasa Gómez Riqués Chuta que los regalos con todo corazón Bueno Muy bien Ahora para Marta Solís ¿Dónde está la Marta Solís? Esta lo manda su yerno Su cerveza Petrona y Tomasa ¿Dónde está? Para Marta Solís ¿Dónde está Marta Solís? Marta Solís Ah muy bien Ah pero dice Marta Solís De sus hermanos Ahí está Ahí está Muy bien Muy bien Muy bien Ahora vamos con Encarnación Solís Encarnación Solís ¿Dónde está la Encarnación Solís? Esta viene de parte de sus hermanos también La Marisela, la Petrona y la Tomasa Bueno Entonces Para Juana Solís ¿Dónde está la Juana Solís? Viene de sus hermanos Santos, Rosalío, Marcela, Petrona y Tomasa Entonces La verdad pues Comercial Barrio de Pachalum A entregarse el regalo De parte de Estados Unidos Toda familia Para Pedrina García ¿Dónde está la Pedrina García? Ahí está Viene de parte de su yerno Paulino Solís ¿Qué bonito es tener un yerno? Muy bien La verdad pues El Paulino Que ya este regalo Otro regalo más Para Tránsita García Ánimo ¿Dónde está la Tránsita? Gracias 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 Tránsita García ¿Dónde está la Tránsita? Ahí está Eso viene de parte de No sabes ni quién te lo mandó Te lo mandó un enamorado Que se llama Paulino Es tu esposo Bueno Muy bien Muy bien Muy bien Con todo corazón Que ya me regalo Que te da la cámara Muy bien Unas palabras Unas palabras Unas, tres palabras Muy bien Otro regalo más Probe Francisca Para Francisca Dice de sus hijos Marcela Paulino Petrona Tomasa Santos Y Rosario Dos, cuatro Seis hijos en Estados Unidos Muy bien A tú lo reciben Bueno Que te tomen la foto Ahí entonces Ahí está Bueno Muy bien Bueno Feliz cumpleaños José Luis Gracias Feliz cumpleaños Le damos muchos regalos Ahí está tu regalo Ahora Otro regalo Don Santos Alonso Paulina Solís Marcela Pedrina Tomasa Santos Rosario Y una Un regalo Para Don Santos Alonso Yo lo recibí También lo vas a recibir Tú No está A ver la foto Ahí para que Para que Veamos Bueno Muy bien Otro Para José Luis Solís Otro Te vas a llenar De Regalos Regalame uno Esto viene de parte De la Marcela Pedrina Petrona Santos Y Rosario Ahí está El nombre Bueno Muy bien ¡Más regalos! Y pues la Gran Bueno Ahora sí Un regalo Para Doña Rosaria Franco Ahí está Sáquenle la chispa Rosaria Rosaria Rosaliria Rosaria Rosaria ¿Quién es Rosaria? Rosaria Franco Doña Rosaria Franco Bueno Muy bien Así de que Ahora Viene Miguel Us García Miguel Us García Despedimos al pastor Ya se nos va No va a haber pastelito Ya 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 Vaya Vaya pastor Que le vaya bien Bueno Muy bien Entonces Miguel Us García Aquí está su regalo Bueno De regalo Con todos los corazones Que está con la familia Bueno Otro regalo Paulino Solís Alonso Para Don Gregorio García ¿Quién es Gregorio García? ¿Dónde está Don Coyo? ¿Dónde está Don Coyo? Ah sí Bueno De parte de aquí De mi familia Pues con todos los corazones De regalo Ahora Rosalío Solís Alonso ¿Quién es Rosalío Solís Alonso? De parte de Cristina de la Cruz Y Francisca Antonio Solís ¿Dónde está? Aquí está Ah va Muy bien Vieron de regalo Se acabaron Bueno Muy bien Volvemos a repetir Va Ay Si no Si no Si perdone Pedrina Solís Alonso Pedrina Solís Alonso No está No está Doña Pedrina Pedrina Solís No No Es un hombre No está Ahora Petronila Solís Para Marcela Solís Para Petronila Regalo más Bueno Ahí está La foto de una vez Y otro más Para Tránsita García ¿Dónde está la Tránsita García? Tránsita García Aquí está Ahí está ¿Dónde está ¿Dónde está la Tránsita García? De la Tránsita García Este es de parte de Paulino Solís Muy bien Hay otro más Para Tomás Pérez Tomás Pérez Tomás Pérez Es de Paulino De Paulino De Paulino Para su esposa Cristina de la Cruz Cristina de la Cruz Aquí está Bueno Rosalillo Solís Lo envió Muy bien Felicidades ¿Ya no hay? ¿Y eso? ¿Ya no hay más? Aquí hay un listón Los dientes Los vamos a leer Nada más Muy bien Así es de que Vamos entonces A cantarle Vamos a ver ¿Cómo está esa música? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué alegría! Hoy es tu cumpleaños Así es de que ¿Dónde está la esposa? Véngase para acá mamita Ahí estamos Que vamos a contar los años A ver Usted tiene 47, ¿verdad? ¡Vamos todos! ¡10! ¡20! ¡30! ¡40! ¡40! ¡45! ¡46! ¡47! Démosle su aplauso Muy bien Y ahora Denle la mordida al pastelote Eso Ahí está Muy bonito ¡No se lo quiten! Déjenlo ahí para la foto ¡Qué bonito! Bueno Ahora Vamos a dejarlo por aquí Y ahora Tenemos a A este caballero Vamos a ver ¿Quién es el que está ahí? ¿Quién está ahí? Soy yo Dice Bueno Usted cuento 54, ¿verdad? 50 50 cabales 10 20 30 40 Y 50 ¡Vamos! ¡Eso! Ahí está ¡Qué bonito! Bueno ¡Felicitaciones! Felicitaciones a los dos Quedó muy bonito Ahí está Puro Santa Claus ¡Qué bueno! Me alegro muy Ahí está Con la foto Bueno mis amigos Gracias Juan de la Cruz Muy amable por todo tu apoyo También a Emerson ¿Dónde estás? Se pierde el Emerson Así es de que Nos vamos a despedir Y ustedes Somos Comercial Barrios Y sorpresas Y sorpresas de Guate Despedimos De cada uno De ustedes Teléfono 7762 6792 776530 Y 55234414 Y 55234414 Así es de que Despedimos Muy bien Así que Antes de pedir La verdad Que yo soy chive Familia Que están en Estados Unidos También pues Reproducciones de Hernández Que luego pues Compartir Estas imágenes En diferentes lugares Chico Mába por Tzili Boc Mába por Tzili Familia Que luego pues De papá y mamá Pues y contentos Porque yo soy chave Yo soy chave Marisela Solís Yo soy chave Paulino Solís Pedrina Solís Y Tomasa Solís Santos Solís Dominga Ramírez También pues Yo soy chive Toda la familia Pues que están en Estados Unidos Ojalá también Rosalía Solís Pues que Puedes 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 También pues Que yo soy chive Por la confianza Y que yo soy chive Comercial Barrio De Pachalum Que yo soy chive Ojalá pues A cada uno Pues comparte Estos regalos Que va Que se puede Que yo soy chive Un número Y yo soy chive Pues también El potrillo Chive El color amarillo El color amarillo Pues la verdad que sí Pero también Que yo soy chive Que regalo A la familia Pues que no prepara Chive Para que yo Que yo soy chive Para que yo Que yo soy chive Muy importante Gracias